Bueno, ya regresamos del corte, así que nos tienes que responder la pregunta que dejamos al aire. Estoy pensando todavía, chica, ¿qué he hecho yo para ganar dinero era o gratis? ¿Cómo era? ¿Qué has usado tú, tu fama, para lograr algo gratis? Bueno, mucho. Uy, ¿cómo qué? Uno siempre cuando es famoso llegas a conseguir cosas no gratis, pero sí se te hace como más fácil conseguirlas. ¿Qué sé yo? ¿Te has coleado para un concierto? No, no me he coleado, me han dejado pasar. Creo que ahí me he aprovechado de mi fama. En algún momento he recibido trastos muy especiales porque, bueno, la gente me quiere mucho. Ah, yo sé, te han invitado a la cuenta con un restaurante. Por ejemplo, sí, o no me cobran. Entonces esas cosas pueden pasar, pero siempre, hoy en día, nada es gratis. Además cabe destacar, porque cualquiera que nos esté escuchando pensaría que el artista por ser artista va a todos lados y no paga o es gratis siempre. No, no siempre. Todo tiene una recompensa. O sea, tú me das y yo te doy. O sea, tú me das la comida gratis porque yo te voy a pagar con un post o con alguna historia. Yo no suelo hacer ese tipo de cosas porque yo, por ejemplo, no trabajo por intercambio publicitario. Trabajo con mis redes sociales desde hace muchos años. Entonces creo que soy agradecida. Cuando lo hacen voluntariamente o me lo consultan, pues yo soy agradecida y me gusta reconocer cuando tienen ese tipo de gestos. Pero conseguir algo gratis, no. He trabajado toda mi vida. Te puedo decir que todo lo que tengo lo he trabajado muchísimo, con muchísimo esfuerzo y mucho trabajo. Entonces creo que lo que ha pasado ha sido, bueno. Bueno, nos consta porque todo lo que hemos visto, tu trayectoria, tu crecimiento ha sido super notorio. Sí, yo siempre dije cuando salió lo de mis venezuelas que había los sugar y que, tú sabes, que me estás obligando a tomar, ¿verdad? Me estás mojando entre y te digo, toma, chúpale, chúpale. Claro, vale. Yo siempre le dije a Homelo, Homel, ¿cómo tú me hiciste esto, chico? Yo quería que me compraran mis carteritas y me regalaran mis zapaticos también. Salud. Salud. Un sugar, chama. ¿Ustedes no quieren un sugar? Un sugar. Un sugar. Ya, yo estoy casada. O no lo ha pensado. No, ya estoy casada, yo no puedo ni de broma. No, no, no es tan fácil. Un sugar. No había pasado por mi cabeza, pero bueno, déjame ver, déjame pensar. Y con unos traguitos, además. Uy. No hay que ver. Con unos traguitos uno no piensa tanto. Yo creo que a mí me iría super bien con un sugar. ¿De verdad? Traguito todo el tiempo, de verdad. Tú los volverías locos, mi amor. Porque ya empuja el traguito. Esa es una de las mejores armas de seducción. Se me están calentando las orejas. Esto empieza cuando estoy tomando, se me calientan las orejas. Ay. No te veo, no te veo tomando. Mira, ya, esto estaba hasta arriba, ya es suficiente. Mira, Nari, cuéntanos cuál es tu mejor arma de seducción. Tú dices, me gusta ese hombre, ¿qué puedo usar yo para... Bueno, chica, tú sabes que yo... Para llamar su pensión. Me gusta ese hombre y siempre he pensado que los hombres tienen que venir a mí. O sea, no soy mujer de atacar a nadie, aunque a mi esposo lo ataqué, entre comillas. Tampoco fue que... Mira, ¿qué tal si le damos la bienvenida a tu esposo? Para que nos diga a ver si eso es verdad. ¡Oh! ¡Bienvenida, Lesslie! ¡Epa! ¡Ay! ¡Mamor! Bienvenido. Bienvenido a nuestro programa Fondo Blanco Silvele. Un traguito aquí a... Yo no sabía que usted estaba invitado. Por supuesto, tampoco sabía. Estaba detrás de las cámaras y yo... Que me invité para yo sentarme aquí para tomar un... Para que nos diga si es verdad. Si ya está diciendo la verdad o está diciendo mentira. Yo te ataquí. Este es el detector de mentiras. Sí, sí. No, yo no te ataquí. Sí. Ay, pero como yo no te conocí antes. No, en segundos. Sexo débil, sexo fuerte. ¿Cómo es la cosa aquí? ¿Quién es quién? ¿Quién lleva los pantalones? La batuta. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Yo soy como la más fuerte. Bueno, tampoco la débil. La más fuerte, pero no es tampoco la que lleve la relación. La llevo todo. Sí. No sin nada. Me ha llegado un puñal de esta mujer y yo me he dado cuenta en todas sus entrevistas que esta mujer es... ¡Candela! ¡La puta! Ah, hiciste la tarea. Hice la tarea. Sí, soy canela. Cuaima, 100% Cuaima. Ay, ay, ay. Pero no soy cuaima, cuido lo mío. ¿Ok? Marca territorio. Las mujeres son terribles. Bueno, eso sí, hoy en día, de verdad, que no me lo digas, yo lo conozco mejor que nadie. Sí, son terribles. Dígame tú en la barra. Yo no me quiero imaginar todo lo que tú has visto en una barra cuando te pones ahí y se te sientan aquí enfrente todas las vueltas que haces. Yo me imagino más de una llegar aquí así. No, no, no. No, 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 no. Bien portada. 500 historias ella puede ver aquí. Ay, tú sí tienes cuentos. Ella ve sugars, ella ve, ¿verdad? Roncito. Sí. Ok. Le gusta el ron. Miren, entonces, hablando del sexo fuerte, el sexo débil, que ella está diciendo, tú eres entonces la dominante. ¿Te consideras sumiso o dominante o al revés? ¿Tú sumisa o dominante? Yo creo que los dos somos, los dos que estamos ahí. Versátiles. Él no es mantequillita. Él no es mantequilla. Él no es mantequilla. Tú no eres mantequilla. Discutimos nuestros puntos de vista y los peleamos hasta el final. A ver cómo va eso allá en casa. Orcasmos. ¿Diurnos o nocturnos? No hay horas. ¿Cuándo nos provoca? Pero cuando nos provoca, a veces ella usa unos horarios, de repente no habituales, y yo le saco la mayoría. ¿Quién es el más caliente de los dos? ¿Quién es el que siempre está buscando peleas? ¿Quién es el más caliente? Es los dos. Bueno, ahí ya un poquito más. Salud por eso. Salud por eso. Salud, salud, salud. ¿Y ustedes aquí así a secas? Ay, Dios mío. Brincos rabiosos. Rojas. Brincos rabiosos. Bueno, y de esto, Yelito. Mi amor, no te quejes, que a ti te encanta. Sinvergüenza. Bueno, pero así sepas. Te voy a decir algo. Entonces dicen que detrás de un buen hombre siempre hay una gran mujer. Sí. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Definitivamente. Oye, ¿cómo haces tú? Porque detrás de una gran mujer hay tres increíbles hombres. Bueno, sí. Ay, ay, ay. Hay tres malucos hombres. Tres que me hacen la vida imposible. Cuando estás juntos. Y tú eres la única mujer que no te puede defender. No tienes que ir a un aliado. Ay, sí, es horrible. Porque además, mira, cuando se compicha Leonardo con Alexis, son un desastre. Cuando se compicha Alexis, Sebastián y Leonardo, son un desastre. Yo no lo soporto. Yo quiero salir corriendo de mi casa. Es horrible. Sí, porque de repente ella discute con Sebastián y ella dice, es que Sebastián me está levantando la voz. No, no te está levantando la voz. Lo que pasa es que tú estás escuchando mal. Y ustedes echando la culpa. Hay mucha testosterona dentro de nosotros. No, mi amor, esta empieza. Leonardo y Sebastián me dijeron que yo tenía razón. La equivocada eres tú. Es horrible. Ah, completo. O sea, es horrible. Mucha testosterona para ti. Mucha. Entonces, quiero que me respondas algo. ¿De qué calibre es el látigo que tú tienes? Ay. Ay, chica. ¿El látigo que yo uso para castigar? Para los tres. Bueno, es alto calibre. Alto calibre. Alto calibre. Alto calibre porque pongo mano dura. Cuando ya no está bien lo que está pasando, me impongo ahí un poquito. Mira, ¿te han llegado a pegar? A pegar. No. ¿Por qué? Ay, no. Ni siquiera un golpecito así, sabe que no. Ella regaña para no pegar. Exacto. Si me va a pegar, no me regañen. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí se me acabó el trago y yo me voy a tomar un traquito. Voy a brindar y yo creo que para la próxima les tengo una pregunta súper, súper caliente. Ah, una pregunta súper caliente. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No se vale decir que no. En Cediga volvemos. Ok. No se vale decir que 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 no